Hace unos días nos fuimos a Playa Economita, una playa ubicada en el municipio Guanta del estado Anzuategui, a tan solo 15 kilómetros de Puerto la Cruz, un paraíso de aguas cristalinas. Cuenta con dos únicas vías de acceso, vía mar a través de lanchas que salen de embarcaderos cercanos y otra vía terrestre a través de una trocha donde solo pasan vehículos rústicos con doble tracción. Un trayecto que se hace en tan solo 20 minutos. No dejes de visitarla, solo te aconsejamos que para acampar debes solicitar un permiso a la alcaldía.